Miro al cielo mientras la vida se va Mientras feliz pinto por última vez Pero tú has sido todo el cielo Y desmine el rey que todo el mundo sabrá Te quiero más que en aquel entonces No hay más nubes, solo la realidad La vida no es nada y no se repite Este cielo es un nuevo verbo para ti Yo te cielo así mis horas Se extiende de donde es para amarte sin medida Para amarte sin medida Dios te cielo Para amarte sin medida Sin medida Siempre dije Quien te dé como magia Saborea sin miedo la soledad Un sueño no es nada y no se repite Frida es mi nombre que todo el mundo sabrá Yo te cielo así mis horas Se extiende de donde es para amarte sin medida Yo te quiero más que en aquel entonces Amarte sin medida Yo te quiero más que en aquel entonces 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 No hay más que en aquel entonces Yo te quiero más que en aquel entonces Gracias por ver el video.